Estamos en Chicago 30 de octubre del año 2019 ¿Qué vamos a buscar hoy? Las, no más bien las causas, las razones por qué me pongo con ataques de ansiedad cuando ocurren cosas que yo no puedo solucionar, también cómo saber poder controlar mi enojo y más bien encontrarme yo misma en la manera de qué voy a hacer yo con mi vida Pues también buscar perdón o perdonarme yo a mí misma por ciertas cosas que me he hecho en una manera Creo que eso sería mayormente todo lo que puedo pensar ahorita ¿Miedos hay? Pues en mi futuro, más bien Miedo al futuro Y también quedarme sola Eso sería más bien la mayoría de mis miedos ¿Tristezas hay? Unas cuantas, sí Recientemente terminé con un novio mío y me fui de la casa de mis papás a vivir con él Entonces eso sería parte tristeza y enojo, coraje a mí misma y ante la otra persona ¿Nombre y en apellido? Alejandro ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Era un año, nos separábamos, nos juntábamos, era como una rutina, digamos Pues el enojo de mis papás, por una razón, siempre cuando era pequeña Siempre decía que todavía estoy esperando mi familia verdadera No, en realidad no sé por qué siempre salía eso de mí Y pues no me llevo muy bien o tengo la relación que quiero con mis padres Estamos en la playa Toda mi familia estamos en Florida En mis vacaciones de Easter ¿Y estás contenta? Sí Era cuando mi prima estaba embarazada de Valeria ¿Y qué estás haciendo en ese momento? ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Estoy sentada en la arena viendo como mi familia y mi papá construyen un hoyo En la arena para hacer una escultura Y veo como mis sobrinos juegan y corren Que bueno Disfruta ese momento Disfruta ese momento Disfruta el mar La playa Las gaviotas Tu familia Siéntelo 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 Gózalo Y ahora con esa alegría que estás sintiendo allí Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal con alguien O contigo O contigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Tres 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 Uno Tres Tres Peque Tres Yes Tres ¿Qué está sucediendo? Estoy en un cuarto oscuro y estoy sola en mi cama esperando que llegue mi ex novio para que hablemos y sabía el día que me iba a decir que ya no quería estar conmigo. ¿Y tú quieres estar con él? En ese momento sí, ya no. ¿Era enojo a mí misma? ¿Qué está sucediendo? Esperemos a que llegue. Esa noche tardó mucho en llegar. Tarda mucho en llegar. Llego como a medianoche. Llega a medianoche. Y era para evitar ver que yo hiciera un drama. Creía que ella iba a estar dormida. ¿Ya estás dormida? No. Toda esa semana supe que iba a pasar y no pude dormir. Y ahora que él llega entonces ¿qué haces? Me pongo a llorar más. Ajá. No. Yo. No. 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 de tristeza, es de coraje y también sí de pena y un poco de tristeza porque sé que él también es una persona con muchos traumas. Entonces, ¿retiramos ese coraje y esa tristeza o lo quieres guardar seis meses más? No, retirarlo. De una vez, retiremos eso. Colócalo en mi mano espiritual, yo lo retiro. Me dices cuando. ¿Listo? Sí. Vámonos, vámonos, out, fuera, fuera, fuera. Ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas, bonitas. Puedes poner un bosque, una muñeca grande imaginaria, un arco iris, un reyachuelo, flores, mariposas, algo que te guste. ¿Qué pusiste? A mí misma. Súper. Entonces coloca a mí misma ahí que queda muy bien. Ahora, vuelve a ese momento que me estabas platicando. Quiero darme cuenta qué sucede. Pues ahora ya no le pongo tanta importancia. No sé por qué es como la física cuántica que brinquea a otra dimensión en donde tome el problema más callamente, más sencillo. Muy bien. Ahora, con ese amor ya en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Estoy viendo a una muchacha con quien vivía antes también peleándose con su novio Su novio era muy abusivo con ella Y yo y mi otro amigo que vivía con nosotros también Estábamos tratando de ver soluciones para que ella se metiera a la casa Mientras el muchacho que la quería, ella estaba borracho en el piso Salía afuera y le dije a su novio que se fuera Y no la dejaba ir, la seguía maltratando Y lo amenacé un poco por sacar un cuchillo pero no le iba a hacer nada Nada más para que se fuera y la parara de lastimar Y ya le llamamos a la policía mientras todo eso estaba pasando Pero al final ella se enojó con nosotros porque le llamamos a la policía Y ella no apareció hasta dos días después ¿Y cómo se llama? Jasmine Quiero hablar con ella Permítele a Jasmine que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambias Jasmine, buenos días Me das tu versión ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tu novio estaba borracho? No No estaba borracho ¿Tú estabas borracha? Un poco Un poco ¿Y qué fue lo que pasó con tu novio? Ya quería terminar con él Pero lo quería Entonces tú querías terminar con él Entonces tú querías terminar la relación con tu novio y él no quería Listo Yo también no quería Entonces si lo querías, ¿para qué querías terminar la relación? Necesitaba amarme yo misma Y también porque él estaba en un... En momentos muy feos Y entonces Y entonces, ¿quién se enojó con quién? Él Él se enojó contigo Y te trató mal Yasmin Yasmin A mí me dijeron que él estaba borracho ¿Eso es cierto? No El que estaba borracho era Víctor El que estaba en el piso de la casa Ah, era Víctor Y Víctor ¿Qué es contigo, Yasmin? Mi mejor amigo Entonces ya entiendo Entonces tu mejor amigo estaba borracho en el piso Tu novio estaba ahí Tú querías terminar la relación con tu novio Ya estoy entendiendo el enredo Entonces, ¿qué pasó? Salió Sofía Y le dijo a mi ex que se fuera ¿Y qué tiene que ver tu ex? Si el que estaba borracho en el piso era Víctor Porque quería terminar la relación Y yo Y Y mi ex salió ¿De qué? Porque andaba con otra persona Y ando mandando mensajes con otros Ah, ahora sí entiendo, Yasmin O sea, tú es Estaba celoso Tú estabas con tu amigo Víctor Ya estoy entendiendo Tú es Tenías razón en estar enojado Y además tú también estabas con algo de licor Si yo fuera tu ex ¿Qué me imagino? Él sabía que yo vivía con ellos Me fui de su casa de él por una razón Bueno Ya estoy entendiendo Este es ¿Salió Sofía y qué? Él le dijo que se fuera Listo Pero estábamos Peleándonos Como las parejas Lo hacen Algunas Porque no todas las parejas pelean Si se aman ¿Por qué tienen que pelear? Bueno Bueno Y entonces ¿Qué pasó con Sofía? Le dijo que se fuera ¿Y él se fue? No Empezó a jalar Hacia su carro Y tomé la oportunidad En correr Hacia la casa Donde estaba ella Y me agarro Y es cuando Sofía sacó el cuchillo Porque vio que me agarró Y me jaló Ah bueno ¿Y entonces en qué terminó eso? Le agarró el cuchillo Y lo amenazó Y logré que no Nada pasara Y que aventara el cuchillo Listo Pero no entiendo ¿Por qué le llamaron A la policía? Porque imagínate Ya hay un arma Ya hay un cuchillo En manos De personas Enojadas Eso puede Conducir A mayores Y la policía Intervino Antes hay que dar gracias Que la policía No disparó Eso fue todo Un malentendido Pero nada pasó Nada pasó Estamos de acuerdo Nada pasó Entonces tú te enojaste Con Sofía Sí ¿Por qué? Si nada pasó Porque le llamaron A la policía Para evitar un desastre Para evitar un crimen No hay que hay un arma De por medio ¿Por qué? Y la policía No está para eso Para poner orden Me dijeron Que me iban a sacar De la casa Si él seguía viniendo Eso Y siguió viniendo Sí Entonces ¿Qué hacemos? Te sacamos de la casa O te dejamos en la casa Ahí es cuando Sofía y Ángel Se fueron a vivir Solos Si ves todo el enredo Que se armó Conclusión Malos entendidos Mala comunicación Efectos del licor Pelear de enamorados Entonces ¿Le pides perdón a Sofía? Sofía lo hizo de buena fe ¿Qué problema tenía Sofía? Ninguno Ella se hubiera podido Quedar adentro Y que afuera ocurriera Lo que ocurriera Un crimen No sería el primer crimen Ha habido muchos Pero Sofía lo quería evitar Y lo evitó Entonces ¿La perdonas? Te hago dos preguntas ¿Sofía es bonita o es fea? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entre medio ¿Y es inteligente o es tonta? No ¿Cómo es? Es inteligente Inteligente Estamos de acuerdo Es inteligente Entonces Que esa amiga inteligente y bonita Te perdone ¿Perdonamos eso? Sí Listo Perdonada Bueno, Jasmine Me despido Porque voy a continuar El proceso Con Sofía Vete en paz Ahora Sofía Ve profunda Al origen La causa De los ataques De ansiedad Tu mente profunda Lo sabe Tu supraconsciencia Así Teh 5 4 5 6 6 Y 10 11 14 14 16 18 Puedes ir a tus vidas pasadas ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la causa? ¿Qué encontraste? Vea un momento de ansiedad. Vea un momento de ansiedad Vea un momento de ansiedad Vea un momento de ansiedad ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No se permite hablar No se permite hablar Ella siente que va a mentir ¿Y cómo eres allí? No se está dejando hablar ¿Y ayer es hambre, mujer? Creo que hombre ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Y qué nacionalidad tienes? ¿Y qué nacionalidad tienes? ¿Cómo? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Y qué nacionalidad tienes? Soy de la India, hombre Ah, no sé Sí Árabe ¿Eres joven o viejo? Joven Joven Háblame un poco en tu idioma Yo observo cuál es Cómo es Háblame de ti en tu idioma No puedo Tienen la lengua cortada No puedo, tengo la lengua cortada Me cortaron la lengua ¿Por qué te cortaron la lengua? ¿Por qué te cortaron la lengua cortada? Creo que hice algo malo Hice algo malo ¿Qué año era en ese momento? La época cuando teníamos reyes y reinas Era época de reyes y reinas Y los botes Se veían como templos de oro Y se veían como templos de oro ¿Tenías familia? Tenía familia Tenía mascota Y creo que tenía Alguien más Como familia Pero No de sangre Entonces ¿Dónde dormías? ¿En las calles? En el piso Eras pobre Dormía en el piso ¿La gente te trataba mal? No tanto Yo Era respetado Antes Era Esclavo sirviente Yo era esclavo sirviente Pero muy buen amigo De De sangre pura Perdonas A los que cortaron tu lengua No sé quién es Que me la cortó Me durmieron Con plantas En un té Me durmieron Me durmieron con plantas En un té Y me cortaron la lengua ¿Me repites ¿Cómo te llamabas? Al 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 Hcalza Rin Rin Ejud Har Tenia diferentes nombres como era esclavo pero los favoritos era Hasirim y Har Hazarm no los puedo pronunciar bien ni tampoco escribir al pasar los años te casaste no no te casaste ¿cómo terminó tu vida? ¿cómo murió ese cuerpo? abandonado y olvidado morí abandonado a un viejo en las calles viejo en las calles ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo? a desmarir ahora que te desprendiste de ese cuerpo ¿a dónde vas? ¿o dónde estás? esperando para la otra vida estoy esperando perdido como si estuviera en bosque mm-hmm mm-hmm ahora que ya sabemos que la ansiedad que tenía Sofía era causada desde tu vida cerramos ese capítulo entonces cerra ese capítulo retira la ansiedad de Sofía y donde estaba y donde estaba la ansiedad colócale algo bonito algo feliz positivo ¿qué le pusiste? los templos de oro muy bien entonces me despido entonces me despido de ti pero te pido el último favor observa haz un análisis una introspección de Sofía a ver si todavía quedó ansiedad un poco un poco ¿la retiras? eso ¿listo? listo bueno entiendo que Sofía también tenía algo de asma sí ¿qué estaba causando eso? su madre su madre ¿me explicas por qué para yo entender? era muy sobreprotectora ni que una mosca la tocara perfecto ¿me ayudas con eso? ¿le retiras el asma? ¿la No, no, no. Ya, punto siguiente, enojos, ¿qué los estaba causando? Es muy enojo, Ana Ella es muy enojona ¿Y cuál es la causa para que Sofía se enojona? Las cosas no van a su manera, o como ella espera Se desespera cuando las cosas no se hacen a su manera Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le retiras ese desespero? Sí, porque le va a afectar Claro, entonces retírales el desespero Retírales lo enojona Retírales el coraje Y donde estaban esos enojos Colócale mucha paciencia Mucha tolerancia Como, esa es la posicion de la posibilidad No, 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 no 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 No, no ¿Cómo se hace que Se nació Mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Cómo vas? Muy bien. Maravilloso. Que a partir de hoy Sofía sea la Sofía más paciente de todas las flores. O la flor más paciente de todas las Sofías. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Punto siguiente. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Que le aconsejas. Sí. Que ella está dedicada a buscar lo que, a encontrar lo que ella busca que lo haga. ¿Y qué es lo que ella busca? Crear una familia. Entonces hagamos eso de una vez. Ayúdale a buscar la otra familia, la que ella lloraba cuando era niña, para que Sofía cierre ese ciclo. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Sufía. ¿Si? 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 Sofía, encuentra tu otra familia. Bien. No lo encuentro, me hace frío. No lo encuentro, me hace frío. Ya lo encontraste. Son luces. Son angustias. No, luces. Son luces. Claro, ya son espíritus. Ya no tienen cuerpos. Entonces, ¿ciérralo de una vez? ¿O lo quiere dejar abierto seis meses más? Cerralo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ahora, entonces, proyectate a la vida actual y observa esos espíritus que el universo puso como padres. Para el proceso que tienes que vivir, para la tarea que trajiste, para la misión que tienes ahora como terrícola. Observa los padres que te asignaron. ¿Los aceptas? Entonces, acéptalos. Proyectales mucho amor, mucho cariño, mucha aceptación. ¿Listo? Sí. Vamos al punto siguiente. Miedo a quedarme sola. ¿En qué vida o momento se originó? No. 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 Ya estás ahí. En todas. En todas. En la mayoría de todas. En la mayoría de todas. Entonces ahora que ya sabes. Que en la mayoría de todas. Has pasado por esa prueba. ¿Qué hacemos con esta? ¿Retiramos ese miedo? ¿O lo quieres conservar más tiempo? De una vez retíralo. Out. Le traduzco el inglés. Out significa fuera. ¿Y qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? ¿Y qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? Algo bonito, feliz. ¿Qué pusiste? Últico que es el primero. Últico que es el segundo lápiz. ¿Qué? ¿Qué colocaste en ese espacio? ¿Qué más? Entonces vamos al punto siguiente, tenía tristezas, ¿qué las está ocasionando? Hay un niño chiquito ¿Me repites? Hay un niño chiquito ¿Hay un niño chiquito? En la tienda Y no para de jugar un juguete ¿Y no para de jugar un juguete en una tienda? Es debido a su madre que se lo compré Ya se lo compré Y ahí estaba El otro niño Y la mamá le compró el juguete Con quien estaba jugando Y le dijo que no al otro Ajá Porque ese sí era su hijo Y él no Era su hijastro Ajá Entonces, ¿qué hacemos? Para retirar la tristeza Vamos a comprarle al otro niño Si me permite Si me permite Te retirar la tristeza No la necesitas Fuera ¿Algún otro motivo de tristeza? ¿Encontraste algo? No No Entonces vamos al punto siguiente No Veo que ya terminamos Haz una revisión Por si falta algo Sútero ¿Qué? Mi útero Repite más fuerte Para yo escuchar Mi sistema reproductivo Mi útero Ah, listo Sistema reproductivo Examínalo Y si la luz permite Corrígelo Arréglalo Aplícale el bálsamo mágico Sanador Aplícale el bálsamo mágico En cada célula En cada óvulo Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza todo lo que haya que armonizar Que quede como nuevo Aplícale el bálsamo mágico 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 No, no, no. ¿Cómo vas? No, no. No, no. Aplique ese bálsamo en cada célula, en cada nervio, en cada óvulo, por todas partes. ¿Cómo vas? ¿Ya terminaste? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Has salvado? ¿Has salvado? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas? ¿Ha quedado listo? ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar? ¡Suscríbete al canal! ¿Encontraste algo? ¡Suscríbete al canal! ¿Lista para regresar? ¿Cómo vas? Yo voy a contar de uno hasta cinco. Con cada número vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Contenta. Contenta. Uno. Te sientes liviana. Te sientes ligera. Dos. Sigue regresando. Tres. Tres. Cuatro. Preparada que va a despertar la más contenta de todas las alegres. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Muy contenta. Cinco. Cinco. Despierta. Cinco. Despierta. Cinco. Despierta. ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la cama? Creo que... Creo que... ¿Media hora? Llevas una hora diecisiete minutos. ¿Qué recuerdas? Me acuerdo oyendo a un niño chiquito jugando con un juguete y llorando. Y la lengua la sentía hinchada. Eso era lo único que me acuerdo. Bueno. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tenían la lengua hinchada. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces vamos a suspender aquí. Muy bien. Aquí estamos en la Ciudad de México. Hoy es el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía. Y su servidor, Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de hipnosis introspectiva. que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una gran oportunidad de crecimiento. De cada uno de los participantes. Todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos. Y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias. Ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo. También hoy hemos terminado el ciclo de terapias, igual, hemos tenido experiencias hermosas, muy didácticas, muy liberatorias. Hola, gracias a todos por seguirnos. Como dice Domenico, hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México que nos acoge demasiado bien. Nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. AurelioMegia.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo, pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana, del 22 al 26 de octubre de 2019, estaremos en Estados Unidos. ¿En Chicago? En la ciudad de Chicago, dictando cursos y practicando algunas terapias. Bogotá, estaremos en España, posteriormente en Estados Unidos, estaremos en México. Y así, seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jefe no ha hablado. Entonces, despedimos hoy desde la Ciudad de México, 17 de octubre del año 2019. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.